saludos a todo el pueblo metalero bienvenidos a un nuevo vídeo de la mesa del metal y en estos nuevos vídeos vamos a tratar de contar impresiones sensaciones que nos van dejando los discos que han salido recientemente y en este caso a mí me toca hablar de saxon y carpe diem su último disco que salió recientemente allá por principios del mes de febrero a ver saxon es una banda que desde los comienzos de su carrera no se ha quedado quieta ustedes fíjense que entre disco y disco pasan entre dos y cuatro años no más que eso y sobre todo en la última década década y pico los discos son de muy buena calidad a mí particularmente me gustan mucho sus últimos discos desde call to arms del año 2011 pasando por sacrifice pasando por battering ram pasando por thunderbolt pasando por inspirations que yo no lo contaría en este caso porque es un disco de versiones y ahí un poco la música puede variar un poco y así llegamos a carpe diem carpe diem fue producido por andy snipp hoy guitarrista de judas priest que está reemplazando bien digo a glenn tipton y bueno carpe diem mantiene la misma línea de los últimos discos de saxon arranca con el tema homónimo y con age of steam que son dos temas rápidos que le mete mucha ligereza empieza bien arriba y el tercer tema ya que es de pilgrimage que es el tema más largo del disco ya es más lento obviamente y le entrega mucha épica un verdadero temazo un punto sobresaliente de este carpe diem que no tiene generalmente puntos flojos después llegamos a dan busters que es un tema también rápido las guitarras se sacan chispas la guitarra de paul queen y la de dogs carrat con ese dejo de speed metal en el comienzo la verdad es un verdadero temazo bueno después llegamos a remember the fallen este tema que fue uno de los cortes del disco y que habla de las víctimas y de la gente que se vio afectada por el kobe 19 es un temazo también a mí lo que me llama mucho la atención de este disco es la capacidad que tiene la banda para mezclar potencia y emotividad al mismo tiempo remember the fallen no es la excepción el videoclip que lanzó la banda de este tema le agrega aún más emoción a la canción y llegamos a supernova esta canción que arranca otra vez a pura guitarra que es lo que más se destaca en este disco la labor de las guitarras además claro está de la voz de beatford que es una persona que tiene más de 70 años y todavía sigue en pie y sigue poniéndose al hombro a esta mítica banda saxón en supernova después la banda baja un poco las revoluciones y le agrega un solo bastante motivo que también le da otro contraste de la canción que para mí queda queda muy bien continuamos con lady in grey esta canción que acá la banda deja un poco la rapidez para transformar el tema en un medio tiempo pero igualmente resulta muy pesado otro tema que queda muy bien y cerramos con tres temasos con los que la banda deja la vara bien alta en el heavy metal clásico estamos hablando de all for one que es otro de los puntos sobresalientes del disco una canción espectacular y muy digna de pogo seguimos con black is the night que es un temazo que arranca con una marcha muy potente también para cerrar con living on the limit esta canción que acá la banda vuelve a recuperar su rapidez característica y termina el disco bien arriba en líneas generales saxón ha sacado un discazo como scarpe diem que particularmente para mí es muy probable que esté en el top 10 del año yo sé que todavía no llegamos ni a la mitad del 2022 pero como les decía anteriormente la banda dejó la vara muy alta en este disco y es una banda que por ahí no es tan popular como iron maiden y judas priest pero es una de las bandas que mantiene la llama viva del heavy metal clásico espero que todos podamos ver a saxón en vivo haciendo estas canciones de carpe diem son canciones que en vivo pueden resultar muy efectivas así que estaremos atentos a esa posibilidad bueno esto fue todo si les gustó el vídeo háganoslo saber con un like suscríbanse al canal activen las notificaciones y nos estamos viendo obviamente en twitter en instagram y acá en youtube les mando un grande a todo el pueblo metalero y cuídense mucho